Música Ay, tú no es amado Ay, tú no es así Música Solo presente, solo la vida Ya lo han dicho por ahí Mientras tú vamos para Quitar un poco el vivir Ya no estamos solos en este mundo Ya no buscamos el sentido del fin Hoy dejemos un restante Por aquí no pasa nada sin sufrir Que sonríamos en el viento Que nos diga si hay un mismo Si dejándonos más dos Ya que subamos por la noche Que sonríamos en el viento Que nos digan si hay un mismo Así que dejándonos más dos Somos trascendencias, solo la vida Ya lo han dicho por ahí Mientras tú vamos para Quitar un poco el vivir Que sonríamos en el viento Que no es un mundo Que por aquí no pasa nada sin sufrir Porque todo ese partido Como andas o no crear Era la vida y la historia Que ya subimos por acá Sacrificios por hacer Pa' lograr enteridad De la venta no dudar Señor de autenticidad Como un universo universal No nos queda otra oportunidad ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!